ALBACHA FRESCA RECOGITA AL SEGUNDO ¡SILENZIO! ¡SILENZIO! ALBACHA PICADO Bueno, ahora vemos como Ana está utilizando un cuchillo que se llama media luna. Vamos a ver la forma. Muy bien. Cuchillo típico italiano, ¿no? Sí. Se utiliza para picar un poco lo que es la espinaca. ¡Ay, cómo es fácil con estos cuchillos! Muy bien. Bueno, ahora a Ana le ponemos un poquito también de queso, ¿no? Sí. Un poco de queso suave. ¡Queso suave! Que se funde. Ahora a Ana le ponemos un poco de requesón, ¿no? Eh. ¿Sabes dónde son? ¿No? Yo ni... O sea, hemos puesto queso, hemos puesto el... Queso que funde, el requesón, después le pongo un corazón nuevo. O sea, queso, requesón, espinacas y... Y un huevo. Y un huevo. ¿Un huevo, pero entero, o solamente la yema, o...? O... Veo cómo está seco. Lo removemos, ¿no? Bien. Bien. Bien removido, ¿no? Bien removido, ¿no? Bien removido, ¿no? Bien. Bueno. Lo pongo solo esto, para que no venga demasiado blando. Vale, vale, vale. ¿Sabes? No quiero, porque debe estar dentro de la pasta. Un poquito de yema, ¿va? Debe estar dentro de la pasta. Claro. Y lo removemos de nuevo. Es finito aquí el proceso del ingrediente. Arriba de la boca. Empezamos a llenar... Hemos extendido todas las placas de pasta fresca encima de la mesa. Y preparamos lo que es el relleno, ¿no? Sí. Listo para empaquetarlo, hervirlo y comerlo. Ah, no, este es el... Eh, sí, es un pianista pakistano. Un pianista, tú piensate, ¿no? Ha uno strumento eletronico. Sí. Y toca la tecla en el estilo pakistano, ¿no? Musica que China hace, ¿no? Sí, sí, parece. Es bravísimo esto. Es el libro de un... ¿Cómo se dice? Un diplomático pakistano. Que vivió mucho tiempo en Inglaterra. Imparó el pianoforte. Y lo trasladó a su escuela en el estilo pakistano oriental, ¿no? Y ha inventado con un tablista de los mejores del mercado, ¿no? Eh, inventaron este género. Que es muy agradable. Sí, sí, muy agradable. Sí, sí, sí. Te hablo de tiempo antes, esto... Diez años antes, ¿eh? Ya con esta mesa, la tenemos casi para todos. Vamos colocando todo el relleno. Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay otra que es roto muy bien. Va, va, va. Quiereslo por toda la masa. Sí. Ya, va, va, va. Perfecto. Perfecto. ¿Te ha gustado más o menos? Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sabe qué ocurre? Cuando eres solo puedes ser cansado. Empieces siempre con el remate. Para adelantar. Para acabar. Y más deprisa. Los primeros son pequeños, los últimos son siempre más grandes. ¿Y ahora? Ahora empaquetado. Empaquetamos el relleno, ¿no? El relleno, sí. Tiene una pita extraordinaria. Pues vamos a ver a comer lo que... Y aparte, bueno, ha colaborado también nuestra amiga Carmen. Carmen, ¿algún comentario sobre la experiencia de poner el relleno en la pasta? Ah, sí, en la experiencia. Me tomó genia. Vemos aquí como se ha puesto toda la masa, toda la... ¡Bravo, Rubén! ¡Mario lo sabe, porque Rubén lo debe a ver como ayuto! Claro, pero ahora tiene que aprender a ver cómo se hace la masa. Para que se pegue. Y le ponemos un poquito de agua. No, no, no tengo el pinche. Un poquito de agua. No pasa nada. Vale, pues... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Para que se enrede. Gracias.